Hermana y hermano, este video es para ti que así como el ñame quieres estar en todo mote Te invito a que en estas vísperas de semana santa le cojas dobladillo a esa lengua Más bien y como estamos modo dulce, para le borra este dulce de ñame Lo primero que te vas a levantar va a ser 3 libras de ñame espina Claramente tienes que pelarlo y lo vas a partir en pedazos más pequeños para que se te cocine más rápido Después de lavarlo, móntalo en el foco en un chocoro con suficiente agua Pasados 40 minutos y si ya tu ñame está blandito, échalo para afuera Ayúdate con algo para que empieces a triturar todo tu ñame Y de ahí le vas a agregar primero, antes de ponerlo a licuar, una bolsa de leche Esa premezcla que hiciste de ñame con leche la vas a echar en tu licuadora Una vez termines de licuado tu ñame con tu leche la vas a pasar otra vez para tu caldero El resultado, hermana y hermano, tiene que verse así Como todo buen dulce, tú sabes que tienes que activar modo paloteo y empieza a revolver todo eso En azúcar te vas a levantar unos 400 gramos, échalos para adentro y hermana sigue revolviendo En mi pueblo el dulce de ñame queda con un color rosadito así que levántate un boli de esencia de cola y empieza a echarlo por poquito Hermana y hermano, y con este video quiero mandarle un saludo especial a Dianis Escobar que siempre se pone la 10 Según el paloteo que le puedas dar a tu dulce va a depender de los pesos que te quede A mi como me gusta en este punto, pasados 45 minutos, hermana y hermano, ya para mi el dulce estaba listo Ahí si, como dice el dicho, el que quiera más que le pique en caña Hermana y hermano, siéntate en una maca, comete tu dulce y gracias por quedarte en cocina y macramé ¡Alto en sabrosura!